Vale, vamos con las runas de Timo, vamos a ir con Cosecha Oscura, cuando un campeón enemigo esté al 50% de vida, le sale un alma del cuerpo, rojita, le das y adquieres ese alma, le haces más daño y entonces vamos con Zumbimo, y entonces pues bueno, vas escalando, cuanta más almas consigas, más daño terminas haciendo. Golpe abajo, cuando ralentizas a un enemigo le haces más daño, perfecto, con las setas, es sinérgico total, colección de ojos, cuanto más derribos, cuanto más derribos de ahí campeones, pues más daño, ya está, es matar campeones y hacer más daño. Y que hace definitivo, aceleración de habilidades, perfecto, cuanto antes tomas las habilidades mejor y más la ulti, y de ahí en brujería, trascendencia por la aceleración de habilidad y sobre todo cuando derribas a un campeón, se reduce un 20% la del enfrentamiento de habilidades y tormenta creciente, que es que el AP va aumentando cuanto más dure la partida. Así que es verdad que con Timo me gusta mucho ir con quemadura, eso es por el simple hecho de que se comen una seta, aunque yo no esté ahí, y la quemadura les hace ahí ese daño, ese quemazón, más el veneno y me hace mucha gracia, pero... Y de ahí fuerza de atable, fuerza de atable y progresión de vida, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Encima vamos con Zumbimo, así que aunque perdamos la partida, va a quedar bonita. Chicos, mirad la cara de alegría, parece que se ha fumo un porro, no jodas. Ahí se le ven mal los dientes, ¿no? Está más en plan... Es más sexy el Timo ahora, ¿no? Está más guapetón, ¿no? Royal o... Mirad, nenas, mirad mis músculos, mirad mi sonrisa. ¿Sí? ¿No es verdad? ¿No? ¿No? Bueno, vamos a hacer saludo. Searte guapo, ¿qué pasa, gente? Aquí estamos con Timo. Support. Vamos a ver qué tal, chicos. Sin más, sin comentarios. Hostia, pues joder, mueve el culo un montón, pero que le han hecho el reward visual de esa skin. Pero cómo mueve tanto el rabo. Míralo. Míralo, cómo anda. Buah. A estas aquí las tendrían que llamar solamente el peligro. Mira, mira, mira. Vámonos. Este que me da el rollo, ¿no? Porque sale aquí la sonrisa de... Me encanta estas skin, tío. Me hace mucha gracia. Bueno, pues con el reward visual, pues... Es que no lo había visto. Sigue estando chulo. Bueno, nos seguimos, ya sabéis. Los básicos envenenan. Ahora no, porque no tengo la E, pero en cuanto a la suba envenenan. Y la Q lo que hace es lanzar la Q y ciegas al enemigo. Eso significa que haces que sus básicos fallan. Ok. Luego si te quedas quieto un ratillo, te haces invisible. Al salir de la invisibilidad tienes velocidad de ataque. Y va a decir velocidad de movimiento. O sea, oye, que no. Eso es la W. Y pues eso. Nos ha tocado... Joder. Hostia, las skin esa me pone de los nervios. Las skin esa examina me pone muy nervioso. Tanta luz me pone más puto nervios. ¿Le ves? Tanto que mira, le he lanzado la Q a un minion. Puta madre. Vale, a ver. Lo que os he dicho, ¿vale? Teemo support es un poco mierda. Pero me hace ilusión. Hacer el tonto un rato. Vale, ya tengo la E. Así de un básico. Y os aconsejo guardar la Q de Teemo, sobre todo contra el ADC, ¿vale? Efecto Disney. Es todo bonito y para toda la familia. Es el demonio mismo. Es el león, viejo amigo. ¿Viste qué felicidad? Sí, tío. He vuelto a full con el LOL. Y... Joder, ahora Teemo es como que sopla la vaina esta con ganas, ¿no? Es como que hace... Mueve la cabeza y todo. Vamos. Vale, como hace. Con ganas. Hay que tener cuidado porque una semi-no-na-real es que hacen un combo de la hostia. En cambio, Teemo support no hace muy buen combo con nadie porque es Teemo support. Pero bueno, vas a jugar safe y yo que sé. Vale, ya tenemos la W. La W lo que nos da es velocidad de movimiento de pasiva y luego con la activa más aún. Vale, corremos más. Vale, primera sangre. Perfecto. Muy buena. ¿Estás en LAN? Sí, estoy en LAN. Te veo desde el 2017. Hostias, chaval. No jodas, tío. Su, muerto, loco. Hostia, hace un huevo. Cuatro, cinco, seis, siete. Joder, estoy en la mierda. Siete años ya, tío. Hostias. Esto me pasa por hablar tanto y no beber agua. O sea, bebo un mazo de agua al día, pero digo, ahora mismo necesito agua. I need water. Me cano invisible y a ver si puedo aprovechar. Podemos activarnos la W para intentar dar algún básico de gratis. Medio sabiendo que no saben dónde estoy exactamente, aunque lo sepan. Si veo que se mueve un poquito más. Va, tiro a la Q creyendo que estaría por ahí. No, el gordo. Mira, me quería quedar el gordito. Vale, bien. Me hace ilusión darle un básico. Mira del veneno cómo va ahí jodiendo. Yendo con Timosu, pues no vamos a maximizar la Q, ¿vale? La Q es importantísima. Ahora, en bot contra la EF. Su jungla es un Naudir. Hostias, voy a ir guardiando porque más o menos podría estar en bot ahora mismo. Efectivamente. Justo lo digo, me cago en la puta. Vale, esa Q que he tirado no la tenía que haber tirado, ¿vale? La tenía que haber tirado ahora. Bueno, sí que es verdad que el hecho falla al principio. Ni tan mal. Otra Q. En todo caso, focus. Eh, lo mato, lo mato yo creo. Ah, he hecho el básico para darle un básico más. He hecho el flash que llega para darle un básico más. Eh, cegada, está cegada, está cegada. Mira, la puta Q, tío. Lo que mete la Q. Qué puta, mira que la he cegado. La he cegado y me he confiado porque he dicho, está cegada, va a fallar los básicos. Pues los ha fallado, pero da igual porque me ha matado. Vale, a serio, medianamente worth it, ¿vale? La puta es que Udyr se ha escapado, tío. Y eso me toca la polla. Pero bueno, está bien. No es fucking bad. Vale, a ver, vamos a zampiarnos. Es que esto es... Es que de primeras, tío. Voy a tirar por esto. Voy a tirar por el maldad. Y en cuanto tenga la R, como se con una R, van a gozar el campo tóxico. Tiro cleanse igualmente. Amigo, vale. Fallo mío. No he visto que tenía el cleanse. Ya decía yo, digo, qué cojones. Me ha metido demasiado daño para estar cegada. Evidentemente, o sea, tiro el cleanse muy rápido, entonces. Ya decía yo, tío. Es que digo, qué cojones. O sea, ha sido una de... Ya está muerta. Una mierda. Pues la tiro rápido. Aurora top. Uf, tengo que informarme mucho, Aurora. Es un champ que he visto poco. Es ese bot. Se va a hacer el Drake. O sea, o es probable que lo vayan a hacer. Udile está parada por bot. Pensad que en bot somos unos caramelitos. Un puto timo que no tiene movilidad. Bueno, sí, pero no tiene CC como tal. Bueno, sí, la R, pero ahora no. Yo cuando tenga la R va a ser... Para ello me ha jodido la putada que Rel me va a intentar romper todas las setas que pueda. Pero bueno. Os iré comentando cómo pongo yo las setas de manera estratégica. Pues tendría que tirarle alguna Q de vez en cuando a Samira, pero no se deja. Vamos a quedarnos el gordito para nosotros. Ya sabéis, con Timo Support, si lo que queréis es ayudar a pusear la línea, pillaos de primeras el... No sé cómo se llama. El ítem este que hace más daño a los monstruos. Que es un botijo. Esta mierda. La ceniza predestinadas. Si veis que no... Si veis que hablo un poco medio carraspeando, es que estoy carraspeando. Tengo la garganta un poco... de la humildad. Ahí está. Tengo el mapa mundi, así que... Hijo de puta. Me ha cancelado a la mierda. Tu puta madre, Samira. Qué asco me das. ¿Cuál es el problema de Samira? Cuando tira la W, además de que tenía nivel 6, tenía nivel 6, no sé si no había venido. Me ha jodido mazo la W, Samira. Le he tirado a la Q justo, le he tirado a la W y me la ha cancelado. Sus muertos. Sus muertos. No sé si lo he hecho apuesto sin querer, pero justo la tiro y justo le he tirado yo. Fuck. No tiene que haber guardado más la Q. Pero bueno. ¿Vene qué? Un chupito de cardio y solucionad el carraspeo así, ¿verdad? Prefiero agua, pero sí. Un abrazo, por cierto, Vene. Es lo que os he dicho, ¿vale? Teemo support en early game vais a hacer una puta mierda, o sea, sin más. Así que nada, ahora lo que tengo que hacer es no seguir muriendo, porque me hago como el culo. Pero vosotros tranquilo que ahora viene el Teemo fuerte. Luego ya, esperad, esperad. Dadme tiempo. Por cierto, ¿por qué desapareciste tanto tiempo del LoL y en general del canal y todo, ¿no? En parte porque me quemé un poco del LoL en general. Hacía demasiadas guías, he estado demasiado metido en el LoL y dejé muchas cosas de lado. Ahora ya estoy bastante, bastante, bastante bien, por así decirlo, cuanto a trabajo, etcétera, etcétera. Así que, pues eso. Además, han cambiado varias, muchas cosas en mi vida. Digo, porque me tomo las cosas más en serio. A te sudaba un poco más de todo en general. Ahora ya no tanto. Entonces, pues eso. Vale, no sé dónde coño está el Udil. Y eso no me gusta. Y estamos, tenemos la línea medio pujada. Vale, ya tenemos setas. La seta, niño, la seta. Voy a quitar las marcas de la seta. Bueno, chicos, ya sabéis la seta, ¿vale? Las pones o minas se hacen invisibles. No las pueden ver, pero sí pisarlas, así que. Vale, vamos a sacar un segundo. Van a meterse, yo creo. Hay que tener cuidadito aquí. Saben que queremos el Gordo, efectivamente. Entonces van a intentar que, pues eso, hemos perdido el Gordo. Lo han hecho bien ahí. También es que tienen las de ganar ahora mismo. Están, va 3-1. O sea, mira, así que estamos jodidos. Sí, es ese bot. Seguro que ya tienes hijos y todo una mierda. No jodas tú. Una polla. No es que no quieras, que ni de coña no jodas tú. Vale, a ver. Vamos a poner una seta ahí. Ya sabéis, chicos, trucos, no pongáis las setas muy juntas unas de otras, ¿vale? Separarlas un poco para aprovechar más el efecto. Así, cuando termina uno, se comen otra y otra vez. Volven a estar ralentizados, vuelven a estar envenenados, les hace más daño aún, etc. Vamos a pulsar esto rápido. Ahí está, efectivamente. Está esperando a que entrase. Vale, perfecto. Él lanzó ahí básico Q, Q básico. Vale, perfecto. Otro básico de gratis. Está bien. Está bien. Ha sido un buen intercambio por mi parte. Nos metemos en hierbas para que no vean cómo ponemos la seta, pero siempre está bien poner alguna seta en hierbas. Y vamos a pulsar un poquito a la línea. Quiero poner setas más por esta zona. Ahora os comento. Joder, lo que estunea esta zorra. Ahí está lento, ¿vale? La seta la tenía que haber puesto vale yato una cosecha. Ahí viste eso rojo que he recogido, ¿no? Cosecha. Joder, lo que estunea esa piba, ¿eh? La hostia. Es un muerto niño. Hay un puto comín. Hay un puto comín. Ahí está. ¡Noooo! ¡Puta madre! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Pero bueno, ha quedado... Yo creo que es worth it porque ahora se mata a Reel y se matan a Reel. Muévete más, Jinx. Vale. Yo me habría movido un poco más. Habría quitéo un poquito más. Pero está bien, está bien. Muy buena. Ya decía yo, porque voy tan lento. No me he pillado las botas y gilipollas. Ahí está. Ahora ya sí. Ahora ya tengo las botitas. A lo mejoramos un poquito más. Y eso se nota. Mira cómo va, tío. Tío, parece que se ha fumado aquí un peta o algo. Mira. Va en plan... Me hace metida gracia. Sí, Reel está fuerte ahora mismo. Sí, efectivamente. Está bastante fuerte como suporte ahora. No me gusta. Es un suporte que nunca me ha gustado. Pero está bastante fuerte ahora. Va a saltar, ¿eh? Va a saltar. Cuidadito aquí porque se quiere sacar la seta, la seta, la seta, la seta, la seta. Joder, no se come ninguna. En serio. Voy a intentar... ¡Uy, coño! No, no, no. Se me ha ido, se me ha ido. Corre, corre, Timon, corre. Hostia, se ha apretado el culo de trago en la silla. Madre. Se ha comido la seta esa. Eso es lo que no quería. Quería redirigir a los minions un poco. Pongo una seta aquí. Hace daño en área, como veis. Envenenamos a todos. Ahí está, ¿vale? Podéis hacer eso, ¿vale? Básico Q a un minion y a otro y farméis ahí a los dos. Oh, me ha estornado aún así. Hostia, al raíz. Sé que llevaba un rato ahí, raíz. Pero no la había visto yo, la verdad. Estaba tan en... Estaba observando tanto al otro. Que se me ha pillado que flipas ahí. Pongo una seta, que siempre viene bien. Buah, tío, la cosecha. La quiero, la quiero. Quiero las cosechas. Quiero sus cosechas. No, da igual. Tampoco puedo tampoco fliparme aquí. Vale, perfecto. Vale. En cuanto al tema de ítems... Este es con impacto. Nah. Me pillo el zac-zac de una. Cien por cien. Pero cien por cien. Vas a por la maldad, ¿vale? Me gusta mucho la activa de la maldad con la R. Por esto. Creas un campo. Y entre la R y el propio campo de maldad hace bastante daño. Y toca los huevos. A cuatro manos ahí. Un saludo de Rodri. La Kingred. Esta buff. Kingred, ¿no? Dirás. No, ahora mismo yo diría que no sabría decirte la verdad. Pero yo creo que no. Porque además hice un... Estuve mirando los winrate y los banrate. Y además y los pickrate. De nuestro amiguete. Y no. Está un poco me. La maldita. Así más. El problema es que cuando vayan a quitar este ping van a tirar lento el oráculo. Y van a ver las setas. A ver, ya lo gasto. Vale, ok. Perfecto. Esta rel aprovecho. Joder, como odio la W de Gensamira. La odio. Y lo esquive. Vale, toma Q. En tu cara. Ulfa. He puesto un ward. No puedo hacer nada ahí. Shit. Shit, shit, shit. Está bien guardear. Debe poner setas de vez en cuando en las hierbas. Zack. Zack está bastante roto, la verdad. Siempre me ha gustado. Siempre he dicho que está bastante bien el champ. La verdad. Siempre, siempre me ha gustado. Es muy divertido además. Ah, por cierto. Cuando te haces invisible con timo en las hierbas te puedes mover en invisible. Vale. Que no lo dije antes. No lo comenté. Se me olvidó. Vale. Vale, que interés está por aquí, pero no sé dónde está. Vale, Odir está en top. Ok. Perfecto. No me la puedo jugar ahí. No. Fuck. Habría que pulsar la línea. Para romper el ping. Vamos a pulsar esto. Vale. Vamos a pulsar más, pulsar más. Quería joderle sellback. Fuck. Buena. Me lo que hay. Vale. Rompemos torre. Word 10. Voy para allá. Vamos a ir poniendo setitas por su zona. El red para mí. Me lleva el red. Nice. Vale. Un guard por aquí. Estaría bien. Para mantener esto controlado. Tiene prender. No se va a curar. No se va a curar nada. Perfecto. Podemos usar la seta también a modo de visión. W. Activo W. Ahí está. Una Q. Que tiene más alcance que el básico. Tenerlo muy en cuenta eso también. Que muchas veces el básico no llega a poner una Q. Así que así cosecho el alma. Con el alma me refiero a la cosecha oscura. En los bordes de la entrada de bot por las setas. Sí, sí, sí. Vale. Ya tengo la maldad. Bien. A gozármelo. Me tenía que pillar. Os comento. Me tenía que pillar lento el oráculo antes. Vale. En cuanto tienes el ítem de poner wards. Te pillas lento el oráculo. Siendo su port. Siempre. No falla. Falla mía. Vale. Estaré bien guardear. Mira. La seta se la come. Toma nene. Mira. Maldad. Mirad. Ese suelo. Jodeos. Jodeos. Muchas veces las setas es mejor ponerlas en sitios en los que creáis que... Por los que va a pasar el enemigo. Toma una básica idea gratis. Pa' ti. Y pa' tu padre. Este está seteado, ¿eh? Más o menos. Si se adelantan un poco. Cuidado, 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 cuidado. Joder. Double stone. Joder. Que zorra. Hija de puta, que asco, que asco, tío. Entre que raíz lo ha hecho muy bien, posicionándose ahí. La puta Samira me ha jodido. La puta Samira me ha jodido, que flipas. Esa re Samira, tío. Que asquito me da. Voy 0-4, pero 4-6. Dentro que cabe, pues bueno. Podría ir peor la cosa. Uh, hay que ir en Kindred, yo creo que se podría haber hecho a... Pero no se ha fijado la ulti de Veigar. Vale, no teleport. Orn no TP. A ver, vamos a... Me voy a concentrar un poquito más. Uy. Es que, tío, la ulti de Samira, tío. Qué asquito que da. Y esa R que no da a nadie. Vale, vamos a usar la visión. Vale. Esta también. Por aquí más o menos, vale. Y ahora vamos a ayudar al que es antes. Vale, o no. Retiro lo ha dicho. Vale, estas son zonas en las que las setas están bien puestas. Porque suelen ser zonas donde pasan los enemigos. Uf, Jinx está sola contra Samira a la mierda. Adiós, Jinx. Fue un placer. Está, está, jodad. Está muy rota ahora mismo. Voy para allá. Vamos a por Rise. Nah. Se movió hacia el otro lado. Shit. Nah, no quito una mierda, tío. Tiene la resistencia mágica. Qué golfilla. Bueno, en esa casa pongo aquí una set y ya está. Vamos a dar de Word. Voy a poner aquí un pink. Efectivamente. Rompe la esta. Qué shit. Tampoco iba a hacer mucho yo. Joder. Vale. Tomaseta. En tu cara. No lo voy a romper porque está Samira ahí. He puesto el pink porque creí que Kindred iba a seguir dándose hostias. No, no, no. Ahí me muero. Le he metido el prender. No sé si con eso a lo mejor. Y se salva aún así. Vale. Buenísima R. Activo la W. Vale. Perfecto. Muy buena ahí la R. Las setas a veces también ponerla detrás está bien porque cuando vayan a jugar agresivo. Esas setitas no están mal. Bah, quería tener una Q. Esa Q me habría dado la kill. Joder. Qué susto me ha dado aquí en el coño. Aquí no tienen ward. Ok. Bueno, pues a la mid. Pero no sé si alguien pasará. Vale. Creí que Samira vendría por aquí. Con suerte. Con mucha suerte. Buah. Un poco más y me mata, tío. Ah, me quería meter. El puto que se antemachó bodyblock, tío. Me he quedado ahí pillado. Mira cómo corre, tío. Mira cómo me mueve la cabeza el cabrón. Espale, espale, espale. Bien. A comer fruta, puto. Porno. Tampoco íbamos a hacer mucho ahí. El trick está en breves. Cuidado porque no van a venir por aquí. Por top. Me parece. El Drake. No ha sido buena idea eso. ¿Qué va a hacer? ¿O no? Mal posicionados, eh. Tiro la cua este y ya está. Al menos para que falla aún más. Más de lo mismo. Es. Qué asco me da este champ, tío. Con esta fit. Qué asquito me da este champ, tío. Con esta fit toca las pelotas a cuatro manos. Es más, me voy a pillar el Morellon Omicón. Sí, me ha pillado el Morellon Omicón, tío. Porque se cura que flipas. La jodía. Parece que no, pero sí. Además, ahora se ha pillado el espadón y el cetro vampírico se va a hacer la sanguinaria. Y con eso ya. Maldad, pura maldad. Eso es, Timo. Entre el ítem que se llama maldad y Timo, que es pura maldad. Coge el ítem que te dije. Sí, el de coleccionista. No te creas, eh. A mí no me convencé con Timo. Con Timo full AP. No me convencé mucho. Hola, Kitty. Un saludo. Hola. ¿Qué pasa, Kitty? ¿Cómo estamos? Aquí hacemos un poquito de bodyblock. Aprovechamos las setas. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ya verás que es solo un 5% lo del tema del coleccionista. Es que un 5% de vida. Si fuera un 10, sí, pero un 5. Un 5% de vida. Uy, cuando he tirado las setas. Qué cabrón. No, el morello, aunque tengas el prender el morello anómicón está muy bien, pero por la R de Timo. Piensa que yo no voy a estar ahí siempre. Pero mis R's a lo mejor sí. Va a haber más de una R en la que yo no esté en la teamfight y se la coman y le aplique esas heridas. Y... No, 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 no. Estoy jodido. Digo, como me salta la mierda. No le he quitado nada con la Q, lo habéis visto, ¿no? Le he metido una Q, como si no hubiera hecho nada. Está muy fit ya. Me ha sacado niveles. Tiene la build a tope casi. Sí, pero al coleccionista. Pero ahora no se lleva. Es que es a la puta. Sí, el drag tendría que ser nuestro. Vale, perfecto, salto para el otro lado. Creo que muere, ¿no? No hay setas por ahí, joder. Justo va por el sitio donde no puse setas. Fuck. Pues Drake de gratis, ¿no? ¡Hostias, hostias! Esto no me lo esperaba, esto no me lo esperaba, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Joder, me cago en la puta. Y mira en top, qué pena. Qué fail el nuestro. Bueno, y el mío. Es que, tío, este champ, tío, con esta feat es como 20, tío. Ya te revienta de continuo. Es un no parar. Pero bueno, never surrender, chavales. Nos han roto top en la puta, pero bueno. Ahí sí que es verdad que no tiene que haber muerto yo aquí. Me pillo a raíz, tal, y dije aguanto. Y ya apareció Kaisa y Kaisa que diga la... A cerrar esta, hostia. No sé el nombre, coño. Bueno, ahí está. Apareció y ya dije hasta luego. Te he muerto, te he muerto. Nada, el Drake es suyo. Madre, que era la suya, era la suya. Tengo que pulsar esto un poquito. Un poquitín. Ahí está, vale. Más o menos posicionéis a los minions y los ponéis en círculo. Para que se coman todo el daño de las setas. Hay tres allí. Vale, es probable que una oleada más pueda llegar a pusear. Pero solo esta. Nada más. Y es más, me tendría que ir ya. Sí. El varón. En la puta de pelo tampoco puedo hacer mucho ahí, así que... ¿Cómo que no hay only? Buena esa. No, aún no me lo he hecho. No creo que ganece mucho dinero. No. Es que tío, una Q de... Es que mira tío, cómo me deja tío, una puta Q. Es que me revienta el orto. Joder, macho. Holy shit. Puf, me llega a dar eso ya. Y te toca. No, no. No. Hija de la gran puta, que asco de champ, que asco de champ, y se ha dado la penta, porque que estaba a llegar y iba a llegar de asco también, pero, que asquito chicos, que asquito, creo que era mejor priorizar a Liandry, sí, lo he estado pensando, cuando he estado mirando esto y tal, digo, quizá me tendré que pillar Liandry antes, pero todo por la puta que hay esa tía, y que luego, bueno, son mucho tanque, el puto... Ya sabéis chicos, para todos los que me estéis viendo, os dejo ahí al grupo de whatsapp del canal, lo tenéis en la descripción también. A la partida se puede ganar, pero está muy complicada, porque tienen todos los Drake, tienen el alma, ahora tienen el varón, está muy jodida esta partida, pero está interesante, la verdad, esa me gusta. Yo no tendré que ir aquí solo, pero bueno, tengo que setear, tengo que setear... A la mierda, uff, hostia, chaval, aprieta el culo, trago la silla y lo que no la hacía, coño, jodido. Joder, me he comido la pared con el flash. Nada, me tope a prender y... Ah, me escapó, no, no me escapé por el horn, por la ulti de horn que venía, si no, si me escapaba. Qué putada, tío. Bueno, resumiendo, Timo Support no lo aconsejó, es divertido, pero no lo aconsejó. También que la partida, pues bueno, la Samira se la ha hecho sola, la partida por los demás, la verdad es que no han hecho mucho, ha sido Samira. Samira se ha hecho la partida ya sola, pero mira, ves, pim, 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 pim. Real también lo ha hecho bien, la verdad. No lo ha hecho mal. Poco se habla del solo Nassar de Ludir, sí, sí. Es verdad. No. 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 Uf, nos han jodido todo, eh, chaval. Hostias. Estamos en la puta mierda. Eso le pasa a Kinder por ir a pelear en vez de defender, no quería, no le hacía ilusión. Bueno, ataca a Ludir. Mira, fallas, fallas, los básicos, gilipollas. Bueno, nada, chicos, ha sido un placer. Yo esta partida la subiré porque me ha gustado, sinceramente, pero, uff, es la pena. Dimos support, no lo aconsejo, pero bueno, es divertido. También depende de cómo baña las cosas, pero no lo aconsejo. Bueno, vamos a ver.